En esta ocasión, la Plataforma Digital de la Escuela, que es una iniciativa que celebro, me ha pedido que hable sobre un caso célebre de neurosis obsesiva, que es el caso del hombre de las ratas. Para eso, vamos a hablar un poquito sobre qué plantea Freud como neurosis y qué plantea Lacan como neurosis. Habitualmente, en Lacan, el término neurosis tiene dos sentidos. Un término estructural, es decir, todos tendríamos una estructura, los que no somos ni psicóticos ni perversos, una estructura neurótica. Es decir, porque basamos nuestra estructura en la represión de la castración que opera en el inconsciente. Entonces, tiene un sentido estructural y un sentido patológico. Se torna clínico patológico cuando los síntomas y las alteraciones de carácter que tienen que ver con dificultades, en esa castración, que voy a tratar de relatar en el caso del hombre de las ratas, hacen que la vida sea muy dificultosa. De que la enfermedad misma es una solución al conflicto, pero una solución muy cara. Particularmente, en el hombre de las ratas, Freud va a hacer una señalización preciosa. Va a decir que la neurosis obsesiva es un dialecto de la neurosis de base, que es la histeria. ¿Por qué? La histeria es la neurosis de base porque en la histeria se nota muy bien que la neurosis, en su sentido clínico o, comillas, patológico, es la religión del padre. No hacer del padre una posición inconsciente que nos oriente en la ley del deseo, sino la religión del padre ideal. Claro que cuando Lacan teoriza diversas caras del padre, lo teoriza mucho después que Freud. Freud solamente, y nada menos que eso, Freud descubre el complejo de Vipo y la importancia del padre, figura exquisitamente cultural, no natural, que no debe confundirse con el genitor, que hace que el cachorro humano no esté prometido al servicio sexual de la madre. Entonces, la neurosis como religión del padre es la religión de lo que Lacan va a llamar, el padre imaginario, el padre ideal, el padre Dios, el padre que no se puede equivocar. Lo diferencia, Lacan, y vamos a trabajarlo durante el historial, del padre simbólico transmitido por la madre y del padre real que es el que fracasa en el caso de la neurosis en su sentido patológico como agente de la castración. El padre que goza de la madre, el padre que se ocupa de los hijos en el justo medio, etc. Yo lo voy a desarrollar a lo largo de la enseñanza de esta pequeña plataforma en la parte de neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva entonces se habla del dialecto, un dialecto de la histeria, porque en el caso de la neurosis obsesiva, a diferencia del amor obvio de la histérica por el padre, en la neurosis obsesiva hay un clivaje, amor-odio, donde en la conciencia llega el amor al padre y la veneración del padre y en el inconsciente hay emociones hostiles que el padre en realidad, vamos a ver, que merece por dificultades en su función. La duda obsesiva es algo sobre lo que vamos a trabajar y que aqueja al hombre de las ratas. La duda es fundamental, ya Descartes lo dijo, la única certeza que él tiene es que duda. La duda es muy importante porque si no dudáramos, pasaríamos al acto sin haber tomado el tiempo de comprender. El tiempo de comprender implica la duda, pero el momento de concluir en el acto es pagar con la castración. El tiempo de concluir es pasar por caja, pasar por la castración. El neurótico obsesivo haciendo un uso, voy a citar a Freud, onanista de la duda, no concluye, no paga con la castración. Por eso se mantiene en esa duda que le impide actuar. A eso se lo ha llamado clínicamente procrastinación. Veremos cómo el hombre de las ratas está atormentado en un aparente amor al padre por las deudas del padre, que pasan no solamente ni principalmente por el dinero, aunque el dinero en el hombre de las ratas tiene mucho que ver, sino por deudas en la palabra empeñada que el padre no ha cumplido. Y en el modo particular en que se ha casado con su madre. La fórmula tantas ratas, tantos florines, es la punta consciente o preconsciente del iceberg de su fantasma fundamental. Así que tantas ratas, tantos florines es lo que emerge de su fantasma fundamental. Freud va a insistir en que en el hombre de las ratas, los síntomas se organizan alrededor de raten, que le ofrece la ocasión de lo que Freud llama asociaciones externas. Asociaciones externas son asociaciones significantes. Raten es rata, raten es cuotas, spielraten es deudas de juego, heiraten es matrimonio, raten se le suele decir a los niños en alemán. Entonces, tantas ratas, tantos florines, equivale a la fórmula del intercambio que hicieron su madre y su padre. Se casa con la mujer rica por sus florines, su dinero, y él a cambio le hace ratas, hijos. Vamos a ver también qué significa en psicoanálisis el otismo anal, al cual estaría fijado el obsesivo, que es verdad, está fijado, pero qué significa analidad en psicoanálisis. Eso lo vamos a trabajar, porque es muy importante. Analidad no refiere solamente a la zona anal o al esíbalo, sino al acto de obediencia. Cuando Lacan va a decir, en la tercera, de Anna Freud, que era una caca de mosca, no solamente la va a criticar, sino que va a intentar señalar cómo Anna Freud había degradado o rebajado el psicoanálisis a una terapia que hiciera ciudadanos dóciles, o una terapia de adaptación al medio. El acto de obediencia, por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, a la voluntad del padre, es una obediencia, por ende, a nadie. El odio y el amor tienen que ver, entonces, con sobrecompensar, con una veneración obediente al padre, cierto odio que tiene por las falencias reales de este padre, por las falencias reales. No llega a ser lo que Lacan llamó para la psicosis, la forclusión del uno del sentimiento. En el psicótico, el odio y el amor no tienen ninguna articulación. O hay erotomanía, amor, o hay delirio de persecución, odio. En el neurótico, en cambio, hay odioamoramiento, hay una posible articulación, odioamor, que en la neurosis obsesiva, tiende a disociarse, pero neuróticamente. Sobre esto va a versar un historial riquísimo, que enseña mucho a los psicoanalistas. También, deja ver cómo Lacan, sobre eso que, en crudo, en rústico, Freud, con su genio, había descubierto, el complejo de Edipo y la función del padre, Lacan va a hacer lo que se llama jardín a la francesa. Es decir, va a trabajar diferentes caras del padre, diferentes puntos de fracasos del padre, y otra forma de visualizar al Edipo. Freud veía al padre como obstáculo del goce sexual, mientras que el padre real tiene que ser exclusivamente obstáculo del goce sexual endogámico, no exogámico. Veremos que en el hombre de las ratas, está prohibido el goce exogámico sexual. Y ya sabes,